... Creo que con la buena disposición de nuestras autoridades que tienen las puertas abiertas del gobierno municipal hacia los dirigentes del Distrito 1, entonces creo que tenemos buena coordinación. Con este segundo proyecto de la construcción de este paseo peatonal, creo que Positos estaría embelleciéndose mejor. El objetivo es embellecer el espejo de la patria, como lo hemos puesto en su nombre, San José Positos, espejo de la patria. Porque por acá entra y sale todo el mundo, los turistas que vienen de Argentina y otros países. Este paseo, como ustedes lo pueden ver, es un desastre, es un basural, como todos los paseos que habían acá, totalmente abandonados. Hemos coincidido con nuestros hermanos de la OTB, fines de septiembre, una vez terminados los compromisos en Yacuiba, vamos a ingresar a construir un paseo peatonal, desde el Cristo hasta YPFB. Un paseo peatonal y vamos a eliminar todos los montículos de basura, todo el abandono que había acá va a ser eliminado y por supuesto se va a construir un paseo peatonal bellísimo para seguir embelleciendo Positos. Vamos a iluminar el Cristo y además queremos poner el nombre de Positos con letras gigantes aquí al lado del Cristo y por supuesto arborizar nuevamente para que el Cristo se vea. Gobierno Municipal del Pueblo